Y vamos a comenzar nosotros con toda la información, todo el desarrollo de las noticias y hablamos de los controles de tránsito que se están realizando en las diferentes ciudades pero claro, se incrementan con la llegada de los niños en la escuela, de los autos bueno, algo lo comentábamos en el día de ayer, el caos que comienza a hacer en las diferentes ciudades y pueblos Y sí, principalmente hablamos de San Jerónimo Sud en este caso y principalmente hablamos de lo que es el control de los ingresos y egresos para poder hacerlo de manera ordenada, es por eso que en la mayoría de las localidades siempre el personal de Guardia Urbana es el que lleva adelante todo este ordenamiento De esto hablamos con César Otaviani, el jefe de la Guardia Urbana en San Jerónimo Sud pero también hablamos de los distintos operativos y controles de tránsito que se llevan adelante en la localidad Año tras año, nosotros tratamos de concientizar a la gente y siempre son los mismos problemas, Mario como vos bien lo aclarás, ¿cuáles son esos problemas? el ingreso en contramano de la bicicleta, el ingreso en contramano de las motos el uso de la moto para llevar 3 a 4 personas la excusa de siempre, ¿cuál es? no, que vivo lejos y tengo que traer a mis dos hijos a ver, es entendible, Mario, toda la situación que estamos pasando como sociedad pero no tenemos excusa para que una moto que tiene que llevar dos ocupantes vayan cuatro y de esos cuatro son dos menores, dos criaturas que después tenemos que estar lamentando accidentes en la vía pública y algunos son muy trágicos, Mario hemos sufrido acá en San Jerónimo accidentes trágicos de motocicleta y la verdad que a todos nos preocupa bueno, ¿cuál es la idea de esto? nosotros durante febrero estuvimos concientizando a la gente aquellos que manejan moto avisándole, avisándole de que a partir de marzo nosotros vamos a estar trabajando junto con la comisaría gendarmería la policía vial que sabe una vez por semana venir a hacer operativos sobre Ruta 9 todos esos controles que nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo largo para concientizar a la gente que el uso del casco como lo dice la ley de tránsito nacional el casco lo tienen que utilizar las dos personas que circulan arriba de la moto las dos personas que va a ser el conductor y el acompañante y el uso de los cascos bien puesto, Mario no que uno lo lleve abrochado, arriba de la cabeza el otro en el codo bueno, el uso de los cascos bien puesto eso se hizo durante febrero y ahora en marzo vamos a actuar vamos a... la primera va a ser la posibilidad nosotros ya se lo dijimos en febrero ahora en marzo vamos con la sanción o el retiro del motovehículo el secuestro del motovehículo porque nosotros lo que queremos hacer es reducir los riesgos reducir la peligrosidad que tenga de la circulación de la moto ya sea sin casco el acompañante metiéndose en contramano por las calles aledañas a la escuela que porque están apurados porque llevan sobre la hora todas esas cosas nosotros lo vamos a estar mirando lo vamos a estar controlando que se estacionen bien tenemos las sendas peatonales bien pintadas que la comuna estuvo repasándolas la semana pasada para que los chicos crucen por donde corresponde siempre vamos con esa concientización del inspector hacia los chicos, hacia los jóvenes nosotros estamos a disposición de todos aquellos padres que nos quieran consultar como pueden hacer como... donde estacionar donde pararse bueno, nosotros estamos a disposición de acá en la estación todas las mañanas y si no vamos a estar en el lugar en el comienzo de las clases para que ellos puedan contar con nosotros y que se queden tranquilos que vamos a hacer lo posible con ellos obviamente siempre trabajando en conjunto como le digo con el vecino tenemos que trabajar nosotros en conjunto para que esto sea lo de la mejor forma posible digamos un diálogo y que sea más llevadero Mario perfecto César, por último digo el tema de los colectivos también eso lo marcabas recién por ahí los chicos cuando bajan para la primaria para la secundaria pública o privada siempre tener cuidado tal cual Mario eso es fundamental el tema que pasan por delante del colectivo por detrás por ahí pasan entre medio de los colectivos porque vos sabés que por ahí vienen dos colectivos cuando son horarios pico que más que nada los viernes cuando los chicos se van que todos salen corriendo desesperados bueno también le pedimos a los papás que hablen con sus hijos que le diga que le expliquen nosotros vamos a estar presente y también Mario me hiciste recordar esas motos que andan con escape libre estamos trabajando con eso para el control porque volvimos a controlar porque la verdad que tuvimos varias denuncias de los vecinos y este fin de semana se secuestró una moto que ahora te la voy a enseñar una moto que estaba en la vía pública que que junto con la comisaría en un operativo se secuestra porque no tenía ni luz el escaño de escape no era el original de la moto y tenía varias infracciones entonces bueno se pudo sacar ese vehículo ese motovehículo porque la verdad que no está permitido la gente tiene que saber eso que son escapes libres que hacen mucho ruido que por ahí hay chicos con enfermedades abuelos que sufren chicos autistas y la verdad que para esa gente y para el resto de la sociedad también es un problema que nosotros tenemos que acudir al llamado de estos vecinos y bueno se secuestró una moto en horas de la madrugada entonces queremos también transmitirle que el uso de caños de escape libre no está permitido y vamos a trabajar en eso también junto con la sociedad de San Gerán que nos ayudó y vamos a ver con la sociedad y vamos a ver